Químico, la mamá del rap, X-Nike, Bass Breaker. Tu adidas tanto, tu rigo tanto, pero cuidao si me pisa los Jordans. Bajamo con to' la vuelta se coronó, pero cuidao si me pisa los Jordans. Cuidao si, cuidao si, cuidao si me pisa los Jordans. Cuidao si, cuidao si, cuidao si me pisa los Jordans. Tenemos mujeres por paquete, tenemos la moña en paquete. El piquete lo haré tipo hacer paquete, bajamo con los Jordans siete. Este día de la semana que llevo, dando corriente con diferentes pedales. Pa' que estás ciego de tanto, mírame, con tu lente no puedes llegarme. Los homos no me están buscando, por el maldito flow que tengo. Por todos los Jordans que me estoy poniendo, está sonando que estoy vendiendo. Pero son los palomos difamando, ellos no saben lo que estamos haciendo. Ellos saben que nos estamos buscando y con el muñequito bajando y rompiendo. Tengo los once, tengo los seis, lo tengo todo desde el uno al veintitrés. Tengo los cuatro, también los tres, lo tengo todo desde el uno al veintitrés. No adidas tanto, tu ritmo tanto, pero cuidado si me pisa los Jordans. Bajamo con to' la vuelta, se coronó, pero cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado no la vayamos acá, tú te aclaras que no corres a na'. Conmigo no porses que yo soy torpe, pa' que no te pasen por el cinco a las once. Subártelo si me pisa los Jordans, después llegan los morenos y te abordan. No marcas mediante, tú no es de rap. Tú no tienes calle, tú no tienes código, no sabes de botella de Aesop Space. Prenden sus haracas, no conocen Haze. Habla de Ferrari, háblame de yate, háblame de 550 por empaque. Somos el show, so caminas slow, you already know. La definición de lo que es el flow, tú rifrías como hielo, ponte el cow. Tu adidas tanto, tu ritmo tanto, pero cuidado si me pisa los Jordans. Bajamo con to' la vuelta, se coronó, pero cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Están muy bonitas tu apargatica, pero si me pisa los Jordans nuevos, aquí se va el mugidero. Tú sabes, siempre en flow, combinao entero. Si es verdad, yo soy paquetero, hago paquete de galletas con mi dinero. Y tengo hasta los Jordans cero, soy del guero, el muñequito le gusta los cueros. Te asopo cao porque yo mango los míos primero. Tengo to' la mami de to' los sabores, tengo to' los tenis de to' los colores. Tengo to' la gorra pa' combinaciones, yo estoy sobrao de bendiciones. Sí, sí, demasiadas bendiciones. Tengo los once, tengo los seis, lo tengo todo desde el uno al veintitrés. Tengo los cuatro, también los tres, lo tengo todo desde el uno al veintitrés. Esta vuelta la hicimos con SNAI, Bass Breaker. Tú sabes, la gente del Ultra Megaflow. Demasiado mucho rap de mixtape. La mel y mermelada, el Tinder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!